Kanye West no enfrentará cargos criminales después de supuestamente golpear a un fanático afuera de un hotel de Los Ángeles en enero, informó TMZ el martes. Un portavoz del fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer, dijo en un comunicado que su oficina había realizado una revisión extractiva y cuidadosa de todas las pruebas y había determinado que no había la probabilidad razonable de condena. Más tarde esa misma semana, según People, el músico de 45 años admitió su papel en el atercado en una entrevista de Hollywood Unlocked, pero dijo que el hombre era un sabuesoso de autógrafos, no un fanático. Esto es lo mismo que los paparazzis, esto no es un fan, dijo él. Ese es alguien que está usando tu imagen que probablemente nunca escuchó tus canciones. Bueno, lo escuchaste, si no escuchas tus canciones, Kanye te dará un puñetazo en la cara. Es broma Kanye, no me golpees. Si te gusta lo que ves, no olvides darle un like al video y suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales en Stream Media.